Y aquí en la noche de La Otra Agenda nos vamos anticipando algo que va a ocurrir el próximo 29 de noviembre, un clásico de fines de año de la gente de McDonald's. Pero nos vamos anticipando porque también ustedes, si quieren participar, se pueden anticipar a ese 29 de noviembre. Es el gran día de McDonald's donde todo lo recaudado por la venta de Big Mac se destina a la Casa Ronald McDonald y también a la Fundación C. Y la tenemos a Julieta Cortijo, que es la directora ejecutiva de la Casa Ronald McDonald en la Argentina, aquí con nosotros. Julieta, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por este espacio y por ayudarnos a difundir esta gran jornada solidaria que es tan importante para la Casa Ronald y para la Fundación C. Bueno, vamos a comenzar con el anticipo que se puede hacer. ¿Por qué digo que ya desde ahora se puede ir anticipando la fecha del 29 de noviembre, para la cual faltan un par de semanas todavía? Porque ya mismo entrando a tu teléfono, a la aplicación de McDonald's, podés comprar de manera anticipada tu combo y con eso ya estás colaborando con estas dos grandes causas. Es una manera muy simple y la buena noticia es que no solamente podés canjear ese Big Mac el 29 de noviembre, el gran día, sino que tenés tiempo hasta el 6 de diciembre inclusive. E incluso tenés un beneficio de un 25% de descuento para tu próxima compra en Mac. Así que está buenísimo y es una excelente y riquísima manera de colaborar con Casa Ronald y Fundación C. O sea que si se están enterando ahora, hay tiempo, ya se puede empezar por la aplicación hasta el 29 y si recién alguno se entera el 29, bueno, va a haber tiempo hasta el 6 de diciembre entonces, con las compras. Podemos, no, la compra se tiene que hacer antes del 29, se puede canjear hasta el 6 de diciembre y el que no compra de manera anticipada, por supuesto, el 29 de noviembre los esperamos en todos los locales de McDonald's del país y por supuesto a través de aplicaciones de delivery. Todos los Big Macs de ese día cuentan para colaborar. Bueno, y vamos viendo por las estadísticas que la gente de McDonald's nos viene entregando que cada año hay un incremento, un porcentaje mucho más alto, así que las expectativas son muchas para este año también. Sí, siempre los desafíos también son muy grandes en un contexto económico desafiante. La verdad que ese día las ganas de ayudar de todo el país son increíbles y nosotros desde las organizaciones los esperamos con mucha expectativa, pero también con mucha alegría. La verdad que es para nosotros muy gratificante ver cómo todos los locales, cómo todos los equipos de McDonald's del país se ponen la camiseta del gran día y se desafían mutuamente para vender la mayor cantidad de Big Macs. Además siempre hay una gran colaboración de figuras del espectáculo, del ambiente, del deporte que se suman para que la gente se acerque a los locales, ¿no? Es tradicional. Eso sí, cada local de McDonald's se convierte en una fiesta y la verdad es esto que vos decís, ¿no? Se suman todos, los famosos, los músicos, los cantantes, gente del sector público también. Bueno, la verdad que ese día, de verdad que los arcos dorados brillan más que nunca y se convierten en una verdadera fiesta. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte del objetivo, ¿no? De lo que se recauda. En el caso de la Fundación Sí, vamos a contar que tiene residencias universitarias que son lugares que albergan a estudiantes que vienen de otras partes del país a estudiar a una universidad. Sé que se está inaugurando en La Plata o ya se inauguró una nueva casa, una nueva residencia para que tengan un lugar donde hospedarse, aquellos que no tienen recursos y están lejos de sus familias. La Casa Ronald McDonald, conocemos un poquito más la actividad, pero contale nuevamente a la gente que por ahí se renueva, bueno, ¿cuáles son las actividades que realizan ustedes? El público se renueva, así que para mí es un orgullo poder contar de la misión que tiene Casa Ronald en Argentina y en el mundo, que tiene que ver con acompañar a aquellas familias que se tienen que trasladar desde el interior del país hasta incluso de otros países para realizar tratamientos médicos de alta complejidad. Nosotros tenemos cuatro casas Ronald en Buenos Aires, Mendoza, Bahía Blanca y Córdoba y también salas familiares dentro de los hospitales, todos con la misma misión, brindar un espacio de contención para acompañar a estas familias que están atravesando un momento muy difícil y nosotros nos encargamos de que cada día sea lo más lindo posible a pesar de la situación que están atravesando y el hecho de poder darles la posibilidad de conectar con otras familias que están atravesando la misma situación y donde se genera una red de contención muy poderosa. Bueno, o sea que los chiquitos que están recibiendo tratamiento están allí y pueden estar acompañados por sus papás, sus familiares. En Buenos Aires están allí, siempre cerquita del Hospital Italiano, ¿no? Exactamente, a una cuadra del Hospital Italiano. Es el hospital con el que nosotros trabajamos en Alianza. Importante contar que nosotros recibimos a las familias que son derivadas por el hospital con el que trabajamos en Alianza. Es un trabajo permanente, ¿no? De ver qué necesidades tienen las familias, cuáles son las patologías y así brindarles el mejor espacio y el mejor abrazo en ese momento que tanto lo necesitan. Bueno, es fantástico. Me ha tocado en alguna oportunidad visitar la casa y, bueno, las historias que uno recoge pasando por allí son increíbles, ¿no? Son emotivas, son impactantes y ahí uno valora lo que realmente significa tener la posibilidad de estar el chiquito haciendo un tratamiento y sentir esa compañía cercana de sus papás, de sus familiares más directos, ¿no? Es tal cual lo decís, Carlos. La verdad que nosotros nos ocupamos de eso y cada historia que pasa por Casa Ronald deja una huella. Es darle la posibilidad de que los chicos continúen siendo chicos a pesar de la situación que están atravesando y brindarles a la familia la contención para que ellos estén lo mejor posible para acompañar a sus hijos durante esos tratamientos. Por ahí alguno se está preguntando, ¿y cómo se sostiene? Bueno, ¿se sostiene a través de estos acontecimientos como el gran día? ¿Hay alguna otra forma? Sí, nosotros la verdad que buscamos que nuestros ingresos sean lo más diversos posibles. Hacemos acciones de marketing con causa, eventos propios de recaudación como la gala que hacemos todos los años y también tenemos una base de más de 10.000 donantes individuales que todos los meses colaboran con su tarjeta de crédito con lo que pueden, con lo que quieran, por el tiempo que lo deseen. Así que, bueno, esa también es una posibilidad para invitar a la gente a colaborar con la Casa Ronald. Y también a visitarnos. Eso que te pasó a vos de entrar a la casa y encontrarte con un montón de realidades y de historias de familia. También está bueno que se conozcan. Tenemos una red de voluntarios enorme que nos ayudan y que son fundamentales para el trabajo de la casa. Así que las maneras de sumarse a esta gran familia son muchas y muy diversas. Para ir por ahí, son preguntas que estarían llegando en este momento cuando estamos haciendo la nota y me adelanto. Tal vez alguno dice, ¿y esto ocurre en países como la Argentina, en zonas de Latinoamérica? ¿Ocurre en todo el mundo? ¿Hay casas Ronald en todos lados o no? Hay casas Ronald en todos lados, en todo el mundo. En más de 60 países del mundo hay presencia de la casa Ronald. De hecho, hoy RMHC, que es la casa matriz, este año está cumpliendo 50 años. Y han pasado por nuestros programas millones y millones de familias. En América Latina tenemos presencia en 14 países con los diferentes programas. Así que es una organización que tiene el mismo ADN, pero se dispara por todo el mundo, ¿no? Muy bien, Julieta. Bueno, vamos a recordar entonces. A ver, reiteramos la acción. El día es el gran día, como se le llama a esta acción. El 29 de noviembre, la venta de los Big Mac de todos los locales McDonald's del país que se destinan íntegramente a la Casa Ronald y a la Fundación Sí. Pero adelantamos lo que se puede ir haciendo ya. Se puede ya mismo colaborar con la venta anticipada a través de la aplicación de McDonald's con súper beneficios. Y lo que es súper importante es que cada Big Mac cuenta para acompañar a estas dos grandes causas. Exclusivamente Big Mac, recordamos, ¿no? Todo lo Big Mac y lo que es importante es que McDonald's dona la totalidad de lo recaudado a través de la venta del Big Mac. Todo, todo lo que se recaude con la venta del Big Mac se destina a estas causas y es importante que todos nos podamos sumar para colaborar y para pasar un buen rato porque ¿quién me puede decir no a un Big Mac? Sí, seguro, seguro. Tan rico además, ¿no? Bueno, Julieta, te mando un beso enorme. Ojalá que explote la venta otra vez este año y seguramente va a ser así y que se multipliquen los ingresos de manera de seguir trabajando por todos estos chicos en el caso de ustedes o los estudiantes en el caso de la Fundación Sí y que se puedan seguir apoyando estas tareas tan importantes. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Los esperamos a todos el 29 de noviembre para colaborar y ya sumándose de la manera que les resulte más fácil, más cómoda y nada, importante colaborar con Casa Ronald y Fundación Sí. Directora Ejecutiva de la Casa Ronald McDonald en la Argentina, Julieta Cortijo estuvo con nosotros. Te mandamos un beso y gran día el 29. Muchísimas gracias. Vamos con todo.